a sus aspectos primarios. Vamos a vivir una vida buena, pero si vamos a morir en cualquier momento, hay que estar preparados y hay que estar en paz. Las marcas ideológicas, instituciones globales, la ONU, etcétera, etcétera. Fíjense, mundo paranoico, otro ejemplo. La ONU, ¿cuántas veces nos dijo que, y bueno, no solo la ONU, los gobiernos, que los extraterrestres no existen? No, pues es lógico, no existen. Pero ¿saben qué? La ONU ya tiene una embajadora, que acaba de nombrar, para que represente al mundo en caso de una invasión extraterrestre. Ya existe ese departamento en la ONU. Entonces ya hay una embajadora que cuando venga algún día, ella puede decir, yo represento al mundo y vamos a negociar. Fíjense, el mundo paranoico en el que vivimos, es una institución global, es la ONU. Y esta embajadora ya está nombrada y cuesta dinero, y nos cuesta a todos tener a esa señora esperando que algún día venga un extraterrestre para poder hablar con él. Fíjense qué interesante. Y obviamente, otra tendencia es esta preocupación ecológica. Si han escuchado los mensajes de Al Gore, han visto sus películas, películas de horror, porque finalmente, bueno, una película de horror normal, sale uno del cine y dice, bueno, no pasa nada, es una película. Pues este señor, todo lo que dice en la película es real. Y el mundo se está destruyendo. Es una película de horror, la verdad, si la ven, salen de ahí diciendo, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, esta parte de esta tendencia de este mundo paranoico, también tiene cosas buenas. La preocupación ecológica que tiene la gente de decir, oye, sí, se va a destruir. Ya se acabó el debate de si se iba o no destruir. Si se acuerdan, hace 10 años decían, no, hombre, no pasa nada. Ahora el tema es, ¿cuándo se va a destruir? Ya no es si se va o no a destruir, es cuándo se va a destruir. Hoy tenemos aquí gobernadores discutiendo los cambios climáticos. El tema es, ¿qué vamos a hacer saliendo de ahí? Y esto nos está marcando también en hábitos de consumo. Y va a marcar cómo las compañías van a trabajar. La compañía que no tenga sustentabilidad dentro de su DNA, no va a subsistir en el futuro. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Mundo paranoico. Bueno, eso no es cierto. Bueno, vamos a ver ejemplos. En Inglaterra, ustedes pueden comprar este pack por 16 pounds. ¿Por qué? Porque la gente ya no confía en los hospitales. Es esa paranoia de que dicen, oye, voy a entrar con una gripa y voy a salir sin el hígado o voy a salir ahí con una enfermedad y me voy a morir. Las enfermedades, lo que llaman la hiatrogenia, enfermedades generadas en los hospitales, es un índice cada vez más alto. Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Yo no confío en el doctor. Entonces me voy a comprar mi pack, trae todo lo que necesito, desinfectantes antibacteriales, antimicóticos, mi pasta de dientes, cepillitos, mi pluma para marcarme dónde me van a operar. Pues si es el riñón izquierdo, pues me marco aquí, porque luego llega el doctor y me quita el derecho y resulta que, ups, se equivocó. El kit completo de toallas antisanitarios, todo el kit por solamente 15.99. Este es un best seller en la Unión en Inglaterra. Fíjense, el mundo paranoico. ¿No vamos a los hospitales a que nos curen? Ahora la gente está diciendo, voy al hospital pero voy a tratar de que no me maten. Segundo ejemplo, este señor Miguel Caballero es un diseñador, es un diseñador de moda, pero este señor lo que hace son prendas blindadas. Ahí ven una chamarrita muy bonita de moda con sus lentes todos guau y les dice, pues esta chamarrita los puede prevenir que les den un balazo con todas estas armas cortas y largas, no se preocupen. Al ratito vamos a andar comprando ropa de este caballero, como dicen, de este caballero que es el diseñador. Bueno, Barack Obama utilizó un chaleco, ustedes lo vieron en la toma de posesión, ahí muriéndose de frío con un saquito y una bufanda, abajo traían chaleco antibalas de este señor y nadie lo notó. Esta es una tendencia, la compra de ropa blindada. Ya también aquí en México venden coches blindados de línea, Volkswagen tiene uno si lo quieren comprar y bastante barato. Fíjense, mundo paranoico, las tiras anticafeína, las pueden comprar también en Estados Unidos, la gente ya no les cree a los Starbucks y a los cafecitos, oiga, yo no tomo café cafeinado, yo solo de cafeinado, no se preocupe, es de café, bueno, déjeme ver si es cierto, saco mi tirita, la pongo en el café, si tiene razón es de café, entonces sí le creo. Fíjense, la paranoia, este producto se vende, entonces ya no hay credibilidad, la cafeína me va a afectar, entonces yo no me puedo tomar algo con cafeína, ya no te creo si me sirves cafeína o no, yo voy a ver con mis tiritas si el café tiene cafeína o no. Preocupación ecológica, esta es otra de estas tendencias, este es un ejemplo de un club nocturno en Holanda, que es un club sustentable, y lo que hace este club es que básicamente le dice a todos los clientes que es un club sustentable, porque en el momento en que ustedes bailan, las piezas del piso se mueven y están generando electricidad, entonces contra más bailan, más generación de electricidad tienen y esa electricidad es la que usa el club, entonces se detenta como un club autosustentable y esto le está trayendo muchísima publicidad y obviamente está lleno y todo el mundo baila ahí en Holanda. Interesante, es la primera disco eco amigable que tenemos ahí en Holanda. Entonces el concepto es baila para salvar al mundo, diviértete y al mismo tiempo no estás utilizando energía. Coca-Cola, Coca-Cola es como ustedes saben el principal embotellador y productor de refrescos y entre sus preocupaciones está obviamente la degradación de este material que es el PET y bueno, hace poquito está preocupada por esto y está utilizando material biodegradable de la caña de azúcar y la melaza, utilizando 30% de ese material en el material del PET, para hacerlo más reciclable, básicamente. Adicionalmente que tiene otro tipo de reciclajes, pero esto es bien importante y eso está generando el goodwill de la marca, ninguna otra embotelladora lo está haciendo y nosotros fuimos los primeros en hacerlo en Coca-Cola FEMSA. Entonces, mundo paranoico, vamos a pasar a la construcción de sí mismo como otra tendencia. Fíjense que interesante, este concepto es muy sencillo, nadie es responsable de definir tu personalidad más que tú mismo. Ya se acabó que las instituciones, la escuela, la familia, los papás te digan qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Tú eres el responsable de definirte y finalmente de tu vida, de lo que tú quieras hacer. Aquí es, oye, cada quien es el arquitecto de su propio destino. Lo hemos hablado y lo hemos oído 20 veces. Entonces, esta juventud ya lo tiene marcado como una tendencia. Este es el paradigma más estructurante de esta época y voy a decirles por qué. Cuando hablemos de recursos humanos, esta tendencia es la que más va a generar un cambio en la práctica de la gestión de recursos humanos. Si no entendemos que la gente ya no quiere ser tratada como parte de una bola, de un grupo, y la seguimos tratando como masa, la tendencia de este mundo en los próximos años, va a ser que la gente quiera ser tratada como persona. ¿Por qué? Porque se está autodefiniendo. Las compañías vamos a tener que entender esto y empezar a tratar a la gente como personas. Vamos a hablar las implicaciones que eso tiene en el tema de reclutamiento, atracción, selección, desarrollo, etc. ¿Por qué es importante? Porque fíjense, al final la identidad, quiénes somos y quiénes somos, depende de nosotros mismos. Entonces la gente sabe que ellos son responsables de su propio éxito y fracaso y entonces ellos van a definir cómo van a ser, qué carreras van a seguir, qué van a aprender, qué trabajo van a tomar y en qué compañía van a trabajar. Ya no son las compañías las que lo van a dictar, van a ser los individuos. Ejemplos de esta megatendencia. Fíjense, la fragmentación y exclusión al consumo. Hoy tenemos gente que puede consumir marcas hipercaras y mucha gente que está consumiendo marcas totalmente populares. Esa segmentación en el consumo nos está generando cosas bien interesantes. Consumo simbólico. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué está sucediendo? La gente se está autodefiniendo por qué consume y qué compra. Está comprando identidades. Yo soy lo que consumo, yo soy lo que uso, yo soy lo que como, yo soy lo que me pongo, yo soy lo que manejo, yo soy el reloj que utilizo. Y eso va a ser una tendencia. ¿Por qué? Porque esa gente está encontrando su identidad en el consumo. Las compañías de publicidad lo saben muy bien. Y esto está sucediendo hoy, ya está sucediendo. La internet como mercado de identidades, ya nos estamos yendo a la internet a comprar identidades. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. ¿Qué sucede ahora? Fíjense, mezclando esta tendencia con la otra tendencia de que la gente está regresando a la parte primaria, la familia tiene una gran oportunidad de retomar su lugar. Pero si uno no integra de nuevo a los hijos, a los adolescentes, a la familia que está muy dispuesto a hacerlo, ellos van a buscar identidades en otros lados. Y es muy triste hoy ver a las familias comiendo en los rituales que antes eran familia y todos o con el hay.